Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Si tienes un Samsung Galaxy de los más recientes y tu pantalla se gira de la nada sin tener la rotación de pantalla activa y toda la navegación, todo lo que tiene que ver con el sensor de movimiento, toda la configuración necesaria para que no te gire la pantalla automáticamente y te sigue girando automáticamente, debes de mirar las aplicaciones que hacen superposición de pantalla. Aquellas pues que se superponen y aquellas que por supuesto tienen permiso en la configuración de pantalla. Por lo general siempre son las aplicaciones de gestión de nuestro operador, en este caso aquí estoy en Colombia, mi claro, Colombia tiene un error más que todo en los dispositivos con procesador Exynos. Todos sabemos que las versiones de Qualcomm son bastante escasas en los dispositivos Samsung y más recientes, entonces es recomendable que desinstales estas molestas aplicaciones, puesto de que la utilidad de ellas más que todo, pues en mi concepto es utilizarla para el consumo, el consumo de datos móviles y todo ello. Pues para ello pues utiliza un dispositivo reciente y no te compliques la vida, en este caso las actualizaciones más recientes de Samsung pues no logran solucionar este pequeño error y pues aquí te traigo esta solución que puede ayudarte muchísimo. Si de pronto has pensado en cambiar tu dispositivo por esta sencilla razón que se gira sola la pantalla, con esto pues lo solucionarás de repente. Espero que te haya servido este video, déjame tus dudas ahí en la caja de comentarios, Dios te bendiga.